Vino hermano y sus amigos con superpoderes para proteger La araña pequeñita subió, subió, subió Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y todo lo secó Y la araña pequeñita subió, subió, subió Hola, soy tu amigo y vecino Spiderman Vamos, cantémosla otra vez La araña pequeñita subió, subió, subió